En contra de lo que opinan algunos de mis compañeros en el programa, yo no estoy en contra de que se compren animales, o sea, que se compren perros y gatos. No estoy en contra. Lo que sí estoy en contra es de cómo y dónde se haga esto. En eso sí que estoy muy en contra, porque se está haciendo en sitios muchas veces por una cuestión económica donde lo único que se está es potenciando tráficos, maltratos y demás cosas. Hay una cosa que me gustaría dejar clara. Mi preferencia es la adopción. Si se puede adoptar, entiendo que es muchísimo mejor que comprar. Pero no estoy en contra del que decide comprar un perro o comprar un gato. Siempre que lo haga de una manera correcta, siempre que vaya a donde tiene que ir. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en las fechas que estamos, y es que ahora se compran muchos animales de estos y se van a regalar. Comprar por capricho no es amar a los animales. O sea, el rollito de que es que a mí me gustan mucho los animales tal y cual y por eso voy a comprar. Mira, tienes todo el año para pensártelo y para organizártelo. De hecho, tendríais que plantearos antes incluso de adoptar o de comprar qué condiciones tenéis, quién se va a hacer cargo, qué cosas se tienen que hacer con ese animal y qué cosas no. Es decir, tener una mínima información seria para que cuando ese animal entre en casa, ese animal pueda estar en las condiciones que debe estar. Y vosotros también, que no tengáis problemas con este animal. Hay otra cosa que también quería comentar. Una de las cosas que se hacen en estas fiestas, en navidades, es regalar. Hay gente que regala animales de cualquier tipo. Aquí ya no me quedo con perros y gatos solamente. A veces el regalo es un regalo envenenado. Antes de regalarle a alguien un animal, preguntaros y preguntarle si lo quiere, si lo necesita, si le va bien, si lo va a poder tener. Preguntar todo eso. Porque tú apareces con la cajita de las narices, con el animalito de las narices, se lo enchufas, quedas como Dios o eso te crees, y luego esa persona puede tener un montón de problemas que van a devenir, ¿dónde? En el animal. A partir de ahí entramos en la vorágine de los abandonos, etcétera, etcétera. Esa puñetera rueda que llevamos tantos años, tantos años haciendo. Y que ahora estamos en un nivel en que las protectoras están a reventar. Y al final habrá que poner medidas a eso y pagarán los que no tienen que pagar por los que han hecho lo que no tenían que hacer, ¿vale? Vamos a hablar de todo este tipo de cosas y vamos a tener opiniones hoy en el programa sobre el tema de los regalos de Navidad. Bueno, tal como he dicho en el monólogo, hay opiniones para todos los gustos y hoy vamos a dar la opinión todos y cada uno de los que estamos aquí. Ari, tú vas a dar tu opinión, yo también la voy a dar. Yo voy a dar mi opinión y lo que pienso. Ana también, Ana Baile, bienvenida. Y Andreu, Andreu García, de Calgos 112. Porque él tiene otra parte, claro, nosotros tenemos nuestras partes, pero él viene de la parte de dónde van a parar muchas veces los regalitos de Navidad. Los regalitos de cuatro patas. Bueno, nosotros, tanto como regalitos, nuestros calgos y ponencos no son de regalitos, son de otra, yo creo que aún es peor, que es de un desecho. O sea, alguien que lo ha utilizado para cazar o para correr y lo acaba tirando como si fuera basura. Entonces yo pienso que aún es peor que un regalo, porque mira, al menos el regalo, alguien tiene la intención de ir a comprar y se toma una molestia, que me parece, estoy absolutamente en contra de comprar un animal y regalarlo. Una de las opiniones es esta. Pero lo nuestro, yo pienso que aún es más aberrante, que es el te utilizo como herramienta de trabajo y luego te desecho porque ya no me sirves. Aún así hablaremos de otro tipo de protectoras que sí que reciben este tipo de animales. Lo que sí me gustaría es conocer vuestra opinión sobre, ahora estamos en las fiestas que estamos, ¿por qué en estas fiestas se regalan esta cosa de regalar animales? Bueno, en estas fiestas, ¿regalar animales? No, regalar de todo. O sea, el marketing de nuestro sistema capitalista está muy bien implantado, entonces las navidades todo el mundo ha de regalar todo. Entonces, pensando en lo que, supongo, ¿eh? Pensando en lo que le gusta a un niño, pues a este niño le gustan mucho los animalitos, pues voy a regalarle un animalito, claro. O que ya sean los mismos niños, que son niños, no adultos, y por lo tanto es como, es que quiero un perro, es que quiero un perro. Y inconscientes padres de, vale, pues regalamos un perro, sin estar toda la familia de acuerdo. Como comentábamos con Ernest Belchick, que dijo muy claramente, es un compromiso con la familia y todos tenemos que estar de acuerdo. Un perro es un compromiso y no dura una Navidad, dura años. Pero la gente no se plantea el tema de decir, ¿esto que entrará conlleva todo esto otro? Claro, porque la gente compra impulsivamente. Como tenemos la cosita esta de la compra impulsiva o el niño quiere un perrito, pues un perrito y ya está. Y si no nos va bien, pues ya lo llevaremos a algún lado. O sea, teniendo en cuenta cómo, entre comillas, cómo está la educación en general, que se está teniendo una educación muy, 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 muy permisiva con los niños. Es que es un fracaso de los padres como educadores. El problema es este, que el niño pide, o el niño o la niña, quien sea, o incluso la familia, una familia se plantea tener un animal. Pero luego no se plantea que ese animal va a tener casas veterinarios, va a vivir entre 12 y 15 años, que le pueden pasar cosas. Imagínate que yo que se quedó la topella. Que a la familia le puede pasar cosas. Que a la familia le pueden pasar cosas. A la familia le pueden pasar 50.000 cosas. O sea, todas estas, a la hora de adoptar un animal o de comprarlo, te lo tienes que plantear. O sea, tú vas a hacer una lista y dices, hostia, voy a poder con todo esto. Entonces, cuando hacemos entrevistas de adopción, puede parecer un poco chocante, pero le preguntamos, ¿qué nivel de ingresos tienes? Porque claro, si tu nivel de ingresos es mínimo y te da justo para vivir tú, ir tirando, no puedes tener un animal. Porque imagínate que un día le pasa cualquier cosa y te vas a dejar 600 o 700 o 800 euros de veterinario. No vas a poder asumir eso. Entonces, tenemos un problema. Entonces, a veces, sí, es muy bonito tener perros. Está muy chulo, está muy bien. Y además está, ¿no? Y sobre todo, ¿no pensáis que incluso cuando toda una familia está involucrada en que se ha tomado la decisión de que vamos a adoptar un animal, incluso adoptado, ya ni comprado ni regalado, adoptado, que no sean las navidades el momento de la adopción para precisamente desvincular esta idea que tenemos del regalo. Nosotros, yo no sé, por estadísticas, no sé si tenemos más aumento de demanda de adopciones en navidades. Creo que no, ¿eh? O sea, que no cerráis las adopciones en navidades. Es que hay muchas protectoras que sí. Sí, hay gente que lo hace. Nosotros no, nosotros lo tenemos abierto y siempre llegan solicitudes. Lo que no sé si hay más demanda en la época de navidades. También un poco ya nuestros voluntarios ya tienen el culo muy pelado con estas historias y ya ven quién quiere un perro porque es navidad. y quién una familia quiere adoptar porque realmente está comprometida con el proyecto. Pero no crees que estaría bien ir un pasito más allá y decir no, mirad, en navidades no se van a dar adopciones. Es decir, podéis venir a pasear al futuro adoptado, pero no dar adopciones. Yo creo que nos cerraríamos muchas puertas y seríamos un poco antipáticos. Yo creo que sería antipático. Es muy radical, ¿no? Lo que le digo. Sí, yo creo que sería un poco antipático. Sí, pero a mí hay una cosa que me gustaría matizar. Claro, nos estamos derivando inconscientemente, y es lógico, a las adopciones. Sí, bueno, claro, la compra… Pero yo planteo el tema de las compras porque quizá es más compulsivo comprar en navidades que adoptar. Quizá lo de adoptar, como dice Andreu, es más… Un proceso más largo. Sí, y además hay otra cosa que me gustaría marcar y a ver qué opináis. La gente que se plantea adoptar normalmente no tiene tanta tendencia a la compra compulsiva como el que va a regalar un perro y va a comprarlo. ¿Puede ser? Hay de todo. Porque hay gente a veces que adopta porque no puede comprar. Ah, porque le sale más barato. Claro, buen apunte. Si yo quiero, yo qué sé, yo quiero un Fox Terrier y vale 1.000 euros, y entonces hay alguien que… Pues bueno, yo sé que esperando un poco a alguien abandonar a un Fox Terrier, que los abandonan. Ostras, eso ya es… Claro. Es la teoría que yo tengo. Nosotros hemos tenido afganos en adopción. Sí. O sea, ¿quién abandona a un afgan? Que esa es la otra cosa que iba a comentar. Basándonos en esto de las compras, la tendencia a nivel de compras, lógicamente, es de perros de raza, ¿vale? Porque no compras perros mestizos. A no ser que te la den con queso, que también pasa, ¿vale? Pero que es lo menos. Entonces, lo que se compran son perros de raza, o de la raza que sea. Sin embargo, las protectoras están más llenas de perros mestizos. Porque se adoptan antes los de raza, pero claro que hay de raza. Sí, pero porcentualmente, si te vas a mirar… Claro, si hablamos de galgos, galgos es una marca, por decirlo así, ¿vale? Pero en general, los tipo, pastor, tipo, no sé qué, tipo, bulldog, tipo, 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 es lo que está más lleno de las protectoras. No tanto de los perros de raza, que sí, que en los últimos años ha aumentado. Bueno, también un poco porque las protectoras y los albergues son llenos de mezclas y de cría indiscriminada y de cruces indiscriminados, de tragos mentales. Si tengo un perro, tengo una perra, los cruzo, hago aquí mi camada, hostia, me han salido ocho, ¿ahora qué hago? Pues regalo por ahí. Y todos son gatos. Y luego todos son… O sea, no tiene mucho sentido. No, pero lo que quiero decir es que me da un poco la sensación de que quizá no se abandonan tantos perros de los que se compran en Navidad, como pensamos. A ver, también es verdad. Y matizo lo de que se compran, ¿eh? Claro. La gente que se ha gastado y ha invertido un dinero en un perro de raza, se supone que… Ya empezamos partiendo de la base, que lo consideran como cosas, como no lo tiene amortizado, pues claro, no lo va a abandonar. Ya, bueno, pero antes estaba leyendo datos y noticias así. Y pone que durante los primeros meses del año el 33% de los animales regalados por Navidad son abandonados. ¿El 33%? Sí. ¿Y qué pasa? Más alto de lo que pensaba yo. Que la demanda no es de un perro que puedes adoptar, es de cachorros sobre todo. Y cachorros gato, cachorros perro. Pero es que también no solo compramos animales, no solo compramos perros y gatos. Hay todo tipo de animales exóticos y pájaros y hámsters y conejos. Y eso quizá no nos damos tanta cuenta. Eso quizá no nos damos tanta cuenta del abandono. Que luego quedan abandonados igual y los van recogiendo en los santuarios. Lo que pasa es que a veces la gente que hace una inversión de, como decía ella antes, que hace una inversión de tomarse la molestia de gastarse mil euros o mil quintos euros en un cachorro de una raza concreta, pues me imagino que le cuesta como más deshacerse de... Alguien que lo hace, que se gase 300, pues a lo mejor le resulta más... Claro, si tú encuentras un yorce por 300 euros a otro por 1.500... El valor de reemplazo. El valor, o sea, también depende un poco del valor del animal. Por eso nosotros encontramos muchísimos menos, por un porcentaje bajísimo, de arganos o de borzois, que solo los puedes comprar, que de galgos. Por eso es importante la labor que hacemos todos los animalistas, ¿no? De difundir la concienciación de que son seres sintientes, o sea, que no son objetos y no son objetos... Pero el que quiera comprar va a seguir comprando, ¿eh? Porque hay gente que tiene el caprichito este de que yo quiero tal raza, tal cual, y si no la encuentro en una protectora, lo voy a acabar comprando. Y eso es lo que te vas a quitar un poco de la cabeza. Tener un animal concreto, porque es un capricho. O sea, sin las prototillas está lleno. Claro, pero ¿se puede diferenciar capricho de gusto? Bueno. Porque, claro, uno puede gustarle una raza determinada y no será un pecado que le guste. No, claro. Y entonces, puestos a tener, si yo, no sé, me gusta el... Voy a buscar una así rebuscada. Un bullmastiff, ¿por qué voy a tener un crestado chino? Que no se le parece... Nada más que tienen cuatro patas y tal y cual. O sea, estoy cometiendo ya una imprudencia por decidirme por uno o por otro. Y tal, lo estás cosificando, estás cosificando a un ser vivo. No sé qué te voy a decir. Es que no lo sé, porque es que aquí súmale toda la presencia de las redes sociales. Y lo instagrameables o posteables que son los animales. Y además cuando son, guau, con pelaje, preciosísimos. Que es que es un negocio ahí también, porque animales influencers hay así. Bueno, esa es la otra pregunta. Claro. Y además todas las personas, criaderos y demás, se han puesto en redes. Y claro, en redes es, ¡ay, qué cosa más mona! Y durante el confinamiento, recuerdo una campaña muy, muy fuerte de influencers con mucha difusión y muchos seguidores difundiendo la compra de tal marca de perros, que eran como perros toy. Y hubo un boom y mucha polémica con eso. Pero bueno, ahora aprovecho que estoy yo para preguntarle a Cristina Becares, porque le vamos a preguntar sobre la compra de animales. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas. Encantada de tenerte aquí. Yo, como siempre, encantada de estar. Pues, cuéntanos un poco. Legalmente, en Cataluña o en España, en ámbito nacional o autonómico, ¿es legal comprar animales en tiendas? En tiendas, ¿eh? Por ahora vamos a especificar en tiendas y luego paso a mil plataformas de internet. A fecha de hoy, sí, está permitido comprar en tiendas. Puedes comprar perros, puedes comprar ratos. Otra cosa es que los tengan en tienda, ¿de acuerdo? O que los tengan en escaparates. Pero a fecha de 2021 está permitido comprar los animales en las tiendas. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Y aquí ves, Mario, que hoy no te contesto un depende. Está permitido. Me has dejado con la boca abierta y sin palabras. Sí. A partir de la entrada en vigor, cuando entra en vigor la ley de bienestar animal, que está ahora mismo en fase de anteproyecto, lo que se pretende es la prohibición de venta de animales en tienda. De todos los animales, excepto de peces, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si entra en vigor, como se pretende, a principios del 2023, a partir del 2023 o de la moratoria que se establezca, la gente podrá continuar yendo a tiendas a comprar peces. El resto de animales, perros, hurones, gatos, los tendrá que comprar a través de criadores oficiales. Vale. Y, por ejemplo, todos los animales que son exóticos, que muchas veces, yo qué sé, yo era pequeña y me iba a una tienda y estaban ahí una serpiente, un camaleón, una iguana, todo esto, ¿es legal que los tengan y los muestren? ¿O a día de hoy es lo que me has comentado que no? No pueden estar en escaparates. Escaparates. En escaparates. Yo voy a la tienda y le pido, quiero un camaleón. Sí, pero ¿lo pueden tener dentro o no? Sí, dentro lo pueden tener. Lo que no pueden tenerlos es en escaparates. No se pueden ver desde fuera. No puedes utilizarlos de reclavo para que la gente entre dentro de esa tienda a comprar. Pero dentro sí, de hecho hay muchas tiendas de animales, yo conozco muchas, que suelen tener loritos, cacatúas, que las tienen dentro. Y eso llama la atención de los niños y las niñas que entran a las tiendas a comprar, pues pienso o lo que sea. Y luego ya te encuentras con la típica petición de, ¿y yo por qué no tengo un loro? ¿Por qué no tengo una cacatúa? Pues eso para mí es reclamo y debería estar prohibido también. Pero, perdona, exóticos, ¿perros y gatos también pueden estar dentro de la tienda? Lo que no pueden estar es en escaparates. Correcto, pero ¿perros y gatos pueden estar dentro de la tienda? Si no me falla la memoria y no ha habido ninguna modificación, sí. Yo recuerdo hace pocos meses, más o menos medio año atrás, entrar a una tienda a Barcelona para comprar, pienso, y salir porque tenían ahí los animales en los escaparates. Animales de así, pequeñísimos, perros eran. Pero no pueden estar, claro, pero lo que no pueden estar es en el escaparate de la calle. Ah, de la calle. ¡Claro! Por eso preguntaba yo lo de interior. Vale, vale, vale. Perdón, pensé que se daba por supuesto de la calle. No sé si recordáis, hace años tú ibas paseando por la calle y veías tiendas de animales. Entonces, bien soy tal y cual y veías los perros. Yo es que para llegar a mi casa tengo una. Entonces, siempre veías los cachorros y veías a todos los perritos y los gatos allí. Y todos los niños saliendo del colegio y parándose. ¡Ay, qué monos! Esto, prohibidísimo. Pero luego tú entras en tiendas y sí que puedes ver perros. Yo hace unos meses en una tienda de Barcelona entré y vi, entré para comprar una correa para la perra porque necesitaba cambiarla. Y me paré a mirar los cachorros, más que nada porque me llamó mucho la atención un perro, un perrito que tenía un bulto. Entonces, claro, yo me quedo mirando por la parte del bulto porque es lo que me preocupa. Pero otro niño se va a quedar mirando por el hecho de, quiero ese perro para Navidad, que es lo que estabais comentando precisamente antes. Sí. Y vamos a hacer una pregunta así, más de opinión. Cuéntame. ¿Regalar animales? ¿Qué pasa con eso? Si yo le quiero regalar un perro a Mario y Mario no lo quiere y yo tampoco lo puedo tener, pero yo era mi regalo de Navidad para Mario porque le encantan los animales, ¿qué hacemos con esto? El tema es que la responsable, no voy a hablar de propietario ni poseedor, sino la responsable de ese animal, quien lo ha sacado de la tienda eres tú. Por lo tanto, la responsable de ese animal eres tú. Si tú vas con tu buena intención, que no lo hagas por Dios, si tú vas con tu buena intención y se lo quieres regalar a Mario y Mario no te acepta ese regalo, la responsable de ese animal eres tú. Por lo tanto, todas las consecuencias legales serán tuyas. Por eso, nunca, nunca, nunca se debe regalar cualquier tipo de animal a una persona porque no sabes si esa persona realmente se va a poder hacer cargo de ese animal. A veces pones más en un compromiso esa persona que otra cosa. Entonces, nunca se debe regalar un animal. Perfecto. Y ya no entro en si es animal comprado o adoptado, me da igual. Me da igual. Es que no puedes ir a una protectora a adoptar un animal para regalarlo. No. Necesitas el compromiso de esa persona. Es la persona que va a convivir con el animal la que tiene que aceptar ese compromiso. Toda la razón. Ni más ni menos. Y que lo que decíamos antes, que no es una Navidad, que son muchos años y es un compromiso para toda su vida. Correcto. Y gracias, Cristina. Nada. A vosotros, como siempre. Gracias por estar aquí. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Vale, bien. Y continuamos el programa de hoy con una cápsula que creo que va de papel. Papel y cartón o algo así me suena. De los sostenibles. ¿Lo de cartón va por mí? No sé. Ah. No. De la familia sostenible por parte de Llobregats. Muchas gracias. Abogado, abogado, ¿estás ahí? En el bufete CB Cares sí están. Son especialistas en Derecho Penal, Derecho de Familia y Derecho Animal. Entra en su web cbecares.com y asesórate por buenos profesionales. Despachos en Terrassa y Barcelona. No esperes más. Da el paso. Ha quedado claro lo que nos ha explicado Cristina, pero hay más cosas que yo me gustaría comentar. Todo esto que estamos hablando de lo que está pasando a nivel legal y lo que está pasando a nivel de quién decide regalar, quién decide adaptar para regalar, etc. ¿Quién carajos se beneficia a toda esta historia? Porque esto es un puñetero negocio al final. Evidentemente. ¿Pero quién se beneficia? ¿Las tiendas se benefician? ¿O quién se beneficia? ¿Quién está haciendo el manejo por debajo? Las tiendas, por supuesto, porque son las que importan, sobre todo cachorritos y en época navideña. Pero si no pueden estar en la tienda, bueno, claro, pueden estar dentro. Sí, sí pueden estar. Hombre, hay que decir que, como tú has comentado ahora en una pequeña pausa, el tema de que la mayoría no tienen. Claro, y eso es importante de cara a la conciencia social que se está generando, que ya es positivo. Pero después están las plataformas digitales, claro, o sea, en Internet. O sea, de hecho, creo que el nuevo proyecto de ley que esperemos que se apruebe lo va a prohibir. No sabemos cómo porque es muy complicado. Los Mossos de Escuadra lo tienen muy complicado para seguir y perseguir, bueno, toda la venta por Internet. Sobre todo hay ventas ilegales. Pero, bueno, veremos cómo lo vehiculan. Pero claro, sin duda, pues los criadores, criadores o no, gente que tiene camadas y que los vende por Internet. Yo he soltado esta pregunta porque me gustaría que fuéramos un poquito al terreno del tráfico. O sea, tenemos la oportunidad de decir qué pasa con el tráfico y que eso sirva de informe a la gente. Sobre todo a esta gente que tú has mencionado antes, Andreu, que si aquí me cuesta mil, allí me cuesta trescientos. ¿Por qué te cuesta trescientos? En vez de mil, ¿por qué te cuesta y de dónde vienes? Pero el tráfico no te vayas tan lejos. El tráfico es una cosa que nosotros vivimos cada día, en Galos 112. O sea, entre ellos, entre los galgueros, sobre todo los que se utilizan para correr y para hacer carreras, entre ellos se los roban, se trafican, los manipulan, los falsifican documentos. O sea, esa es una cosa que vivimos cada día. Tienen sus tulos, que los meten en unos tulos debajo de tierra, escondidos, para que no se los roben. ¿Sabes? O sea, el tráfico es una cosa... Hablamos de Galos. De Galos, sí, sí, pero lo estrapolas al resto igual. O sea, tú te vas a... Todo el mundo sabe que tú te vas a la Europa del Este y coges un camión y te traes por... Y compras los perritos, los compras a peso. O sea, por paquetes. O sea, me compro doscientos Beagle, doscientos Caniches y doscientos tal. Y eso va por paquetes. Este paquete vale mil euros, este paquete vale mil euros, este paquete vale mil euros. Los cargo todos y los que lleguen vivos, llegan vivos, yo voy a seguir ganando dinero. Pues se me han encontrado a mí gente que tenían tiendas de animales y hacían eso. ¡Guau! Pues eso es lo que me... Y de que no se muere de parvo, no sé qué, pero es igual. Tú solo que vendas uno, un Canich a mil euros, ya se recupera tu inversión. Da igual que por el camino se mueran veinte. O cuando llegas aquí... Pero por otro lado hay otra... Ese tráfico va a seguir existiendo porque va a haber demanda. Hay otra cosa que de alguna manera pone la balanza un poco extraña. Y dices, bueno, a ver, yo estoy en contra de que se trafique con animales, estoy en contra de todo lo que se hace con estos animales que vienen básicamente de la zona del este. También hay criadores. Bueno, criadores no, porque no hay que confundir. Fabricantes, sí, ¿vale? Porque hay que matizar. Sí, un criador ese que tiene un núcleo zoológico y se ha arreglado. El que hace las cosas de manera legal normalmente no las hace de esta manera. Pero esta gente en un momento dado, bueno, se está trayendo aquí una pila de animales. Algunos se mueren por el camino, otros no se mueren. Se venden, o sí, básicamente se venden. ¿Qué pasa con el resto? Que no se venden. Si es que hay que no se venden. Y tú piensas, si yo no aporto algo aquí y salvo, entre comillas, la vida de ese animal, ¿dónde va a ir a parar? Claro, es que es un poco… Es que eso es un chantaje, es como lo que hace Vivotecnia, por ejemplo, que está tan de moda ahora el caso Vivotecnia. Es decir, animales para la experimentación que los mismos laboratorios, cuando ya no les sirven, incluso se ponen en contacto con gente, protectoras, etcétera, y les dicen, oye, tenemos estos animales, si no los podéis acoger, los matamos. Claro, pero… Claro, pero… Es un chantaje emocional, perfecto. Pero claro, la cuestión está, no compro porque así no contribuyo a ese tráfico. Perfecto. Pero mientras tanto, ¿estos dónde van a ir a parar? Ya, pero es que hemos de mirar… Bueno, pero es que hemos de mirar globalmente. No, hemos de mirar globalmente. De verdad. A una costa de lo que pueda pasar. Y no sería mejor que hubiera alguna fórmula, una fórmula legal que metiera más caña. A ver, es que el mundo feliz, ya te digo yo que es muy complicado. No va a existir. Entonces, yo pienso que hace abogar porque la gente tenga conciencia de no comprar y adoptar, o sea, intentar ir por esta vía, que al fin y al cabo la gente que vende pienso va a seguir vendiendo pienso, para los que adoptes, para los que compres. O sea, el que pase su negocio de tienda de animales en vender cachorros, no es absurdo, no tiene sentido. Porque en las protectoras hay a punta pala y si en España se hubiese prohibido comprar, nadie compraría y todo el mundo adoptaría. Es un poco cambiar el chip y que la gente cambie esa mentalidad. Que nos faltan tres generaciones, también te lo digo. A día de hoy lo veo complicadísimo. Y más con esta ley que ya se está planteando que se lleva a cabo en el 2023, que ya se están oyendo rumores de que es una ley, que a los cazadores no se le va a poder aplicar, que a la toroma y que estamos se le va a poder aplicar. Entonces, vaya mierda de ley, ¿qué acabamos de hacer? O sea, somos un país de pandereta en el que los políticos son unos pocos huevos, porque acaban siendo los políticos unos pocos huevos, que dicen, hacen un proyecto de ley, que se llenan la boca con el proyecto de ley, que podemos que aquí y para allá, y luego se queda en nada. O sea, va a ser una ley que no va a servir para nada. La verdad es que está bastante gastrada esa ley. Y la vamos a implantar en el 2023, que falta todavía más de un año y medio. Yo estoy muy de acuerdo con Andreu, pero sí que pienso que ese cambio de chip tiene que ser, vale, yo quiero un animal. ¿Este animal para qué? Para mi compañía, porque tengo las ganas, porque puedo mantenérmelo. El chip ha de ser otro. El chip ha de ser, yo quiero un animal y lo debo... ¿Para qué quiero un animal? Partamos de esa base. Porque me hace compañía, porque me puede resultar una idea técnica, porque los animales han demostrado que son terapéuticos, que tal, perfecto. Yo creo que para adoptar un animal, tienes que pasar un test psicológico, porque hay mucho chalo por ahí. Y hay mucha asociación que da perros a docho y mocho. Y luego pasa lo que pasa. Entonces, partiendo de esa base, de que para qué quieres un animal y por qué quieres convivir con un animal y pensar que un animal es un ser vivo, que no es algo que lo puedo tener porque me da la gana. O sea, y hoy en día es algo que podemos tener porque nos da la gana. Cualquier tonto, o sea, cualquier tonto a las tres puede tener un perro. Igual que se puede reproducir, puede tener un perro. Pues ya la hemos liado. Ya la tenemos liada. Entonces, lo que hay que hacer es hacer conciencia a la gente, que se conciente realmente de que es un ser vivo, que va a convivir contigo entre 10 y 15 años y todo va bien. Que va a tener unos gastos, que tú... Es uno más de la familia. Y todo eso te lo vas a ir... Y todo ese run-run se lo hayas metido a los niños en la cabeza. Por eso nos faltan tres generaciones. Yo estoy de acuerdo contigo, pero... Porque ahora compramos por el rollo este de... A mí me parece que habría que insistir por otra vía también. Esa que tú dices es fundamental porque es la base sobre la que se puede edificar un futuro decente. La educación. Exacto. Pero hay otra que yo entiendo que debería de ser más inmediata. Que es que, para mí, si todo Dios sabe que vienen animales de países del este, que hay este tipo de tráfico y tal... Hay gente que no lo sabe. ¿La policía no lo sabe? La policía sí, evidentemente. Pero tú cuando vas a comprar un animal, no te planteas de dónde eres animal. A mí me parece que debería de haber mucha más cañales y que no la hay. Pues en el enquilocouset. A mí me parece que debería haber mucha más caña en eso y que no la hay. Porque si se sabe tanto, hay que dar más hachazos. El cambio de chip es de... Vale, opto por la vía a adopción primero. Es lo que evitaría... Primero no, única. O sea, no sería primero, sería única. Tú quieres un animal, lo adoptas, punto, pelota. Si no, no tienes un animal. Un país avanzado. Esa es mi manera de verlo. Vapear protectoras y después ya veremos. Claro, eso es que vendan animales. Que puede ser que vendan. Pero la gente, el 90% de la gente se va a una protectora y adoptar una protectora. ¿Entiendes? Aquí no, aquí. Como tenemos la opción de comprar, entonces ya puedo elegir. Entonces, ¿qué quiero? Hostia, pues quiero tal raza de perro y la puedo tener. No se trata de que tú elijas una raza de perro. Tú eliges un compañero de vida... Pero tienes libertad para eso. Sí, pero bueno, dentro de las protectoras, del margen que tienes dentro de las protectoras... Claro, pero de la misma manera que vas a una protectora y no te lo llevas a todos, dices, a ver, mira, ostras, yo me quiero llevar a este. De alguna manera también estás seleccionando. Sí, pero... No entras por allí, te ponen una venda aquí, te dicen, este es el tuyo. ¡Oh, sorpresa! No. Bueno, a ver, también es verdad que debería ser un proceso un poco como, voy a decir una barbaridad, pero como un embarazo humano. Es decir, primero, normalmente quien quiere adoptar son los niños, bueno, parejas, de acuerdo. Entonces, primero pasar el proceso de nueve meses o X meses como voluntario de esa protectora, sacando... Vale, de acuerdo. No digo nueve meses, pero sí unos meses, para conocer qué individuos hay en esa protectora y cuando ya estés familiarizado y tal, bueno, pues entonces iniciar el proceso de adopción. Pero sí primero conectar... Es complicado eso, ¿eh? Bueno, pues así la gente se da cuenta de la responsabilidad que estamos animando. Quiero decir que es complicado porque si toda la gente que adopta perros, que, por cierto, yo creo que hoy en día, comparativamente hablando, hay mucha más gente que adopta, como tuvieran que ir todos a las protectoras, podrá haber más voluntarios que perros. Pero por eso el proceso de adopción, por ejemplo, en nuestra asociación, en Cado 112, es un proceso que es un poco largo. O sea, no es que sea de hoy para mañana. O sea, no es que hay un perro y ahí lo tienes. O sea, es un proceso largo. Hay una entrevista, hay una previa. Conocemos a la familia. Ha de estar toda la familia. O sea, todo el mundo debe tener claro. O sea, es un proceso largo. Se puede demorar meses. Meses, te digo, tres, cuatro meses hasta que encontramos al perro que se adecua a ti o a tu familia. Entonces, claro, todo eso ya va haciendo que el sufle baje. Entonces, ¿realmente vas a la familia si está interesada o no? Realmente es una buena adopción. Es una manera de cortar y de eliminar. Y de evitar que te lo devuelvan. A veces cuando te envían peticiones o te envían solicitudes de adopción y directamente ya con una llamada telefónica, tú ya sabes que eso no va a ir adelante. Pero ya te piden, no, a mí me quiero un galgo blanco, que no tenga miedo, que no tenga cicatrices y que sea buenísimo de la muerte. Pues mire, de eso no tenemos. Y se compra un peluche. Pues eso no tenemos nada. Si quieres un amputado, que le falta una cola ciego y que le faltan tres dientes, tenemos los que quieras. Arrabiar. Que esa es otra cosa. Los perros que o son ancianos o tienen alguna falla. Nadie quiere ancianos. Esos son los... Nadie quiere ancianos, el mundo quiere cachorros. Nadie quiere cachorros, nadie quiere pepepe, que también los perros no tienen. Eso es otra. Es comprensible. Claro, a ver, la mente humana, pues también hemos de conocernos un poco. Entonces, el trauma que se pasa con la pérdida de un animal no todo el mundo lo soporta. Entonces, una persona que adopta animales ancianos es fuerte. Sí, sí, sí. O sea, tiene que tener... Igual de la misma manera que nosotros tenemos casas de acogida, que sabes que es un perro que pasará por tu casa. Tú lo vas a... A un poco ver el perfil, nos vas a informar y vas a educarlo y luego se va a ir de tu casa y tienes la generosidad de ser una casa de acogida porque eso es la... Yo creo que es la mayor generosidad que hay, ser casa de acogida. Entonces, y puedes hacerlo, pues, cole tus huevos porque yo a veces pienso que lo podría hacer pero luego pienso no. Sí, yo no podría. Entonces, a veces tengo... La tisitura se adicionó, pero la gente que puede hacer eso me parece cojonudo. Hablando ya del tema de adopciones y casas de acogida, nosotros hoy de vuestra asociación de Galgos 112 traemos una adopción y siempre al final del programa pues hacemos la adopción recomendada. La de hoy es rubio, es un podenco que no tiene... Que está ahí detrás de las hierbas. Sí, ese lo rescatamos hace un tiempo. Es cachorrito. 10 kilos, es súper cariñoso, es un perro... Bueno, vosotros lo diréis mejor, ¿no? Pero es apto con niños, perros y gatos. Sí, sí, es apto con todo el mundo. Es un podenco. O sea, los podencos son como... Solo les falta escribir... Yo siempre lo digo, solo les falta escribir a máquina, son súper listos. O sea, los podencos son una maravilla. Y Rubio es muy jovencito, ves, llegó con una fractura muy complicada, lo tuvimos que operar y bueno, ha evolucionado bien y está perfecto. Y es un podenco joven, tiene un añito, entonces, bueno, ahí estaba justo acabado de operar. Ay, pobre. Y ahora camina bien y todo. Sí, sí, está perfecto, no tiene nada que recoger. Estas fotos no son de ahora mismo. Son de la evolución. No, mira, ahí lo verás andando y está perfecto. Tiene una cojera un poco así chulería, pero ahora ya nada se le... Bueno, ahí... Está feliz y sano. Sí, está perfecto. Tiene un rollo cubanito, ¿no? Sí, sí, está... Y aparte los podencos, ya te digo, o sea, son... O sea, yo he tenido podenco, una podenca y son una maravilla, son súper listos. Ya te digo, solo les falta escribir a máquina. O sea, son súper listos. Pues bueno, pues esta es la adopción de hoy y con Rubio, si sale su adopción, se llevan pues nuestros productos que nos ofrecen nuestros colaboradores. Entre ellos, pues mira, Rubio se llevaría su taza personalizada para la familia, ¿no? Un saco de pienso por parte de Defensa Animal Profesional, la taza de Impressions.cat, un adaptil, que es un dispositivo que da afer hormones maternas para que el perro se sienta más calmado en su nuevo hogar, que es por parte de Laboratorio Esteban, y de CityDocs tendría un collar y una correa, cosa que es fenomenal por si eres tú la familia adecuada para Rubio, pues saber que te llevas mucho amor y todo esto. Esto es un buen regalo de Navidades. ¿El lote? ¿El lote? Sí. ¿El lote? ¿El lote? ¿El lote? ¿El lote? ¿El lote? Este peluche. A ver, ¿dónde te metes, Mario? No, 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 que yo conozco a Ana y ya sé. Ay, qué cosa. No, pero bueno, tenemos que terminar, os doy las gracias a todos y al equipo que tenemos ahí detrás que hoy ha tenido que trabajar bastante complicado, pero me gustaría terminar pues ya diciendo cosas como por ejemplo si quieres regalar algo regala pienso y ya está si quieres algo relacionado con los animales. No sé si quitando en la cabeza eso de regalar animales que es una cosa como fea. Exacto, y lo de regalar no lo hagáis. Entre otras cosas por lo que antes se ha comentado también un poquito que es que a veces se está y no se ha matizado así pero lo quiero matizar yo. Se regala a personas mayores se les regalan sobre todo el tema de los perros para que les hagan compañía. Mira, lo más probable es que les hagáis con perdón una putada al perro y a la persona. Así que primero preguntar, primero ver qué condiciones hay y cómo está esa persona, qué necesidades puede tener en un momento dado con respecto al hecho de tener un perro. Si no, aquello de que es que vamos a regalarle a la abuela, al abuelo que se han quedado solos tal, el perrito, mira, ¿vale? No os imagináis la putada que le hacéis. Para eso hay asociaciones que funcionan muy bien, que tienen perros de ayuda y que van un día a tu casa, van una vez a la semana y pueden ayudar y también te hace valorar si ese abuelo o esa abuela quiere realmente tener un animal en casa porque a veces se nos encasquita con la excusa de que así sale a pasear con el perrito. Claro, es que esa gracia de la familia está más a la orden del día de lo que nos... Es que hay familias muy graciosas. Hay familias muy graciosas. De la familia no se escoge, ¿no? No, de tuve. Es verdad. Bueno, ya está. Terminamos. Nos vemos en Facebook, nos vemos en Instagram, nos vemos en YouTube. Nos seguís, por favor, queremos denunciar que nos siguen. Así que seguirnos, no nos importa. Nos encontramos en cualquier esquina que estáis detrás mirando. Y ya está. Nos vemos la semana que viene. No nos vemos en el próximo video. No nos vemos en el próximo video. No nos vemos en el próximo video. No nos vemos en el próximo video.